Venga, 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 un minuto cuarenta, un minuto cuarenta, un minuto libera, fuerza, fuerza, salió el Tehuacán, Puebla, el jurete cantaneando la locura, el jaripeo, la posta, sigue con carencia y espectacularidad, el estado poblano, el terco, 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 éstale, se va, se acomodó, se aplaude, se acomodó, se acomodó. ¡No, no, no! ¡Ay, Jesús de Veracruz, Chuchito del Distrito, Cristo Rey de Monterrey!